Nosotros cogemos vuestro currículum exclusivamente para coger la dirección de correo electrónico. Lo que hacemos es contactaros en LinkedIn, que es donde tenemos nuestra base de datos, tanto para ofertas de trabajo como para prácticas. Esta conversación nos indica que el Foro de Empleo y Emprendimiento de la UPV ya ha comenzado. Si paseas por el Boulevard de Vera, verás que está lleno de casetas. Un total de 64 empresas se dan a conocer y muestran sus servicios. Ha comenzado la decimoquinta feria de salidas profesionales para estudiantes y titulados de la Universitat Politècnica de València. Venimos de Madrid principalmente, tenemos también sede en Sevilla y en Cádiz. En Albacete tenemos también lo que es representación de helicópteros y becas ofertamos a lo largo de todo el año. Entonces hay muchos alumnos que vienen para buscar las prácticas de verano, que a esas nosotros lamentablemente no las ofertamos, pero sí que tenemos otro tipo de programa y informamos de este para que también tengan ese conocimiento por si les puede interesar. Estamos aquí interesados en conocer a nuevas promesas, futuras promesas de estudiantes para incorporarlos a nuestras diferentes plantas de producción que actualmente hemos abierto una en Argelia. Con lo cual una de las cosas que más demandamos es el tema de los idiomas y sobre todo titulaciones básicamente de ingeniería. Estudiantes y titulados recorren las casetas en busca de información. Me parece que es una gran oportunidad para conocer a empresas que a lo mejor en el día a día no tienes acceso y además atienden bastante correctamente ofreciendo todas las oportunidades que tienen. Estamos primero en una ronda preliminar, ahora vamos a la conferencia y ahora cuando veamos a ver de qué va un poco el ambiente pues ya pasaremos con los currículums. Estuve viendo por internet, han hecho mucha campaña publicitaria y bueno, parece interesante, está muy activo y mucha gente con ganas de, lógicamente, con ganas de entregar el currículum y a ver si cae algo. Casi todos ofrecen prácticas con la experiencia que tenemos nosotros, los recién diplomados aquí en España. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo seis meses de prácticas, pero nos enquadran más para continuar haciendo prácticas, más que un trabajo. La Universitat Politécnica de València fue una de las pioneras en España en organizar este tipo de encuentros. Esto va mucho más allá de recoger currículums o ofertas concretas, sino es transmitir las empresas y los estudiantes captar los valores que una empresa persigue, el compromiso, qué habilidades son las más demandadas. Esa información es muy importante para los estudiantes para que ellos, durante estos años que están en la universidad, adicionalmente a sus habilidades científico-técnicas, adquieren una serie de competencias. Son 64 empresas las que están aquí representadas, han venido además voluntariamente, saben que aquí en esta universidad, en general, en la Convalenciana hay mucho talento, y han venido directamente aquí a captar ese talento. La carpa de emprendimiento es la novedad de esta edición. No te pierdas las conferencias técnicas, presentaciones de empresas y talleres que se celebran estos días. Tienes toda la información en la web de la UPV. No te pierdas las conferencias técnicas, presentaciones de empresas y talleres que se celebran estos días.